Hoy les ofrecemos el cohete de arenita ¡Arenita! 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 ¡Cielos! ¡Hola Mames Ponca! ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¡Es un super cohete! ¡Bajaré enseguida para mostrártelo! ¡Cielos! ¿Qué vas a hacer con él? Iré a la luna, Bob Esponja ¿La luna? ¿Te acompaño? Olvídalo, Bob Esponja No después del incidente que tuviste con mis amigos Además, no hay espacio suficiente para ti Yo no ocupo mucho espacio ¿Lo ves? ¿Me puedo quedar aquí? Acogedor Necesito ese cajón Bien ¿Qué tal? Aquí O aquí O aquí Bob Esponja Esto no es divertido ¿Ves esto? Esto es ciencia No tengo tiempo para juegos divertidos Y no tengo tiempo para molizones Bien Iré en este calabozo ¡No me importa! Esa es la ventilación, Bob Esponja También la necesito Hoy quiero ir contigo ¿Me dejas? ¿Me dejas, por favor? De acuerdo Puedes ir con el cargamento Si no te... ¡Sí! ¡Me voy a la luna! ¡Luna! 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 Pero esta vez no tocarás nada ¿De acuerdo? Cielos, una pistola de juguete ¿Y cazaremos extraterrestres? ¿Qué dices, tonto? Esto es para recolectar rocas de la luna Cuando termines de jugar con rocas Puedes usarlo para cazar extraterrestres ¿Extraterrestres? ¿Estás loco? He estado en la luna Y allá no hay extraterrestres Arenita, arenita, arenita ¿Cómo puede ser tan ingenua? Hay evidencia a nuestro alrededor ¿Cómo explicas la...